Mami tú dime si esta noche quiero estar contigo Yo quiero desarte y decir de cositas al oído Mami tú dime si esta noche quiero estar contigo Porque yo quiero desarte y te quiero amar Yo quiero desarte y decir de cositas al oído Porque otra como tú por ahí no hay Y cuando tú te pones así Diciéndome que tengo el amor Y cuando tú te pones así Me dan ganas de comer, canté de contigo Yo estoy amaneciendo y diciéndote Que contigo me siento y me gustas tú También cuando lo acepto me gusta, me gusta Contigo yo estoy amaneciendo y diciéndote Que contigo me siento y me gustas tú También como nacemos me gusta, me gusta Mira, tú eres bella Tu figura, tu hermosura, tu tenura Con mi mano a la perfección Como bella No hay ninguna que lo hace ya se mueve y me complace ya mi adicción Tan rico que lo hace para mí Mi vida puede cumplir lo La manera de hacérmelo así Se ha convertido en mi delirio Tan rico que lo hace para mí Mi vida puede cumplir lo La manera de hacérmelo así Ahora fuerte Contigo yo estoy amaneciendo y diciéndote Que contigo me siento y me gustas tú Y que contigo me siento y me gustas tú Me gusta contigo yo Estoy amaneciendo y diciéndote Que contigo me siento y me gustas tú También como lo hacemos me gusta, me gusta Mi amor es platónico, aunque suena irónico Yo tiene la cualidad de que me vuelve loquito a mí Te juro que tu madre te hizo pa' mí Mi vida, mi amor erótico Cuando estamos en la cama Tu miedo de aquí me llama gritando mi nombre Te juro que suena me enciende Eres la única que me entiende Y cuando estudie me siento que no te puedo estar Contigo Más fuerte que no es mucho Yo quiero que la vida te hiciste con ti sacado De nuevo, de nuevo, de nuevo Como bella y te hiciste con ti Que contigo Yo quiero que borrarte entre la mano Y no quiero besar Y decirte cositas a los hijos O que otras como tú por ahí no hay Y cuando tú te pones así Diciéndome que te haga el amor Y cuando tú te pones así Me da ganas de conerte Me da ganas de conerte Contigo yo Estoy amaneciendo Diciéndote Que contigo amaneciendo Y me gusta Y cuando lo hacemos Me gusta Me gusta Contigo yo Estoy amaneciendo Diciéndote Que contigo me siento Y me gusta Y cuando lo hacemos Me gusta Me gusta Y cuando quiero una uña fuerte Que se escuche El aplauso señores